Música Konnichiwa mis queridos chikarol y chikarolos y mis queridos otakus Esperemos que se encuentren muy bien y por cierto suscríbanse y cuando lo hagan activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un nuevo video También síganme en mis redes sociales que voy a estar dejando abajo de la descripción y sobre todo apóyeme en mis instagrams que también subo anime El titán carguero es uno de los 9 titanes provee a su usuario la capacidad de transformarse en un titán cuadrupedo extremadamente ágil y lo suficientemente fuerte como para poder cargar el equipo necesario sin perder velocidad Lo cual es este titán perfecto para transporte y apoyo Se encuentra actualmente en posesión de Bigfinger Historia El titán carguero como uno de los 9 titanes nació tras la muerte de Mir Fritz Durante los 1700 años en los que Eldia dominaba la tierra, el carguero estuvo en posesión de uno de los 8 clanes eldianos que luchaban entre sí 17 siglos más tarde, 7 de los 9 titanes pasaron a manos de Marley tras la guerra de los titanes, entre ellos el carguero Durante los años 840 el poder del titán carguero fue adquirido por Pig, año 843-845 Tras haber adquirido el poder titán carguero alrededor del año 843, Pig fue enviada junto a la unidad de guerrero por el gobierno de Marley a una operación bélica contra un país enemigo Allí utilizó su poder para transportar bajo el agua un recipiente que contenía a Berlod en su interior y dejarlo en un lugar estratégico para llevar a cabo su transformación Tras el fin de la guerra y poco antes de la operación de la isla Paradis, en el año 845 se anunció que tanto Seke Yeager como Pig debían quedarse en Marley en caso de que los enemigos del país invadieran su territorio Año 850, Arco le retornó a Chingang China, en algún momento Pig fue enviada a Paradis con el objetivo de brindar apoyo a los demás guerreros durante la operación en la isla Al reunirse con Seke, Rainer Brown y Barthold Hoover se encontraron en unas ruinas de Chingang China para esperar el cuerpo de exploración Una noche antes de la batalla Pig se transformó en el titán para vigilar los alrededores y durante la madrugada avistó a los enemigos Enseguida Pig regresó a Chingang China para informar a sus compañeros sobre la llegada de estos Ese día Pig asistió a su jefe Seke, convertido en el titán bestia, sirviendo como una mula de carga al transportar varios suministros sobre su lomo También se encargó de llevar enormes rocas a Seke que posteriormente usó para atacar a sus enemigos arrojándolas En los abastos transportados por Pig se encontraba un barril en cuyo interior estaba Barthold El cual fue arrojado por el titán bestia al interior de Chingang China tras la derrota de Rainer a manos del cuerpo de exploración Más adelante, una unidad comandada por Edward Smith ejecutó una carga de suicida contra el titán bestia Siendo la única manera de ganar tiempo para que el capitán Levi Ackerman pudiera atacarlo Pig se retiró del lugar mientras su jefe liquidaba a todos los hombres Tras ser derrotado e inmovilizado por Levi, Seke fue rescatado en un movimiento rápido por el titán carguero Quien lo atropó entre sus dientes, subiendo sobre el lomo del titán carguero Seke yó a Pig por Chingang China para rescatar a Rainer y Berthold Allí encuentran a Berthold incapacitado y capturado por Eren Jaeger Por lo que Seke decide abandonarlo a su suerte En otro lugar del distrito encuentran a Rainer Y antes de que pudiera ser asesinado por Angie Soy Es rescatado por Pig y juntos se dirigen al borde de la muralla María Tras al final de la batalla, los tres guerreros retornan a Marley Año 854 Arco de Marley Pig estuvo presente en la batalla del Fuerte Slava Que definiría el curso de la guerra entre Marley y el Medio Oriente Pig teniendo prohibido participar en la batalla debido a los superiores No deseaban arriesgar a que su poder se perdiera en medio de esta por la artillería antititán Empleada por el enemigo Una vez que la cadete Gabby Brown consiguió destruir el tren blindado que transportaba dicha arma Pig pudo unirse a la confrontación junto a sus compañeros por Coquilla Quien posee el poder del titán mandíbula Equipada con una armadura de batalla que se compone de cuatro torretas operadas por la unidad panzer Pig se adentró en las trincheras enemigas y eliminó a los soldados en su interior Disipando así las defensas exteriores del fuerte Un mes más tarde durante la batalla de Liberio Pig una vez más se equipó con la armadura Y junto a la unidad panzer se dirigió a la zona de guerra para eliminar a los invasores del cuerpo de exploración Una vez allí se situó en las tajadas y ordenó a sus compañeros disparar a los soldados enemigos Salvando a Porco que se encontraba rodeado por estos Por todo este tiempo permaneció en el mismo lugar con el objetivo de proteger la terleta guardia del titán bestia Sin embargo tanto el titán carguero como la unidad panzer fueron atacados por un escuadrón comandado por Ian Christian Tras ser destrozado por múltiples lanzas relámpago el cuerpo del titán carguero fue mutilado Pig cayó del edificio Ian intentó darle el golpe de gracia mientras Falco Grace se interponía entre ambos Pero una ráfaga de vapor emanada por el titán desvió el curso de las lanzas y provocó que ésta impactara en otro lugar Pig emergió del cuerpo del titán estando inconsciente y gravemente herida Falco y Gaby la tomaron y de inmediato la llevaron a otro lugar Y esto es lo que sabemos hasta ahora del titán carguero Y de la actual y poderosísima Pig que ha defendido a Marley Y bueno amigos no olviden suscribirse y cuando lo hagan activen la campanita para que les llegue notificación Cada vez que suba un nuevo vídeo ya sé que se los había dicho en el inicio Pero apoyen a este pequeñín canal que vamos para los 3 mil y esperemos algún día rebasar los 10 mil Cuídense mucho y matane